Pues el sector del ocio y la restauración ha visto en esta Semana Santa un balón de oxígeno tras la complicada situación de los últimos dos años. Sin embargo, de momento no pueden disfrutarlo del todo porque hay otros factores, como esos que estábamos viendo, que les impiden sacar la cabeza del agua. Se lo vamos a explicar con nuestro siguiente invitado. Es chef del restaurante de Tereo en Santa Cruz de Tenerife y también miembro de la Asociación de Empresarios del Ocio y la Restauración. Pedro Nelrestrepo, buenos días. Buenos días. Bueno, pues háganos un balance. Primero que nada, me gustaría felicitarle por ese sol que han recibido, ese sol de la Guerra del Sol. Háganos un balance de cómo ha sido estos últimos días, estos días de Semana Santa, que ha habido creo bastante público, bastantes visitantes también. Como bien lo has dicho, ha llegado un balón de oxígeno en un buen momento porque ya estábamos que no podíamos sacar la cabeza para respirar y sí, hemos notado una afluencia de público muy alta. Está llegando mucho turismo, gente de algunos países que no nos habían visitado por la pandemia y esto nos da un respiro. No obstante, pues con las preocupaciones del momento, con el tema de precios y con todo lo que hay. Claro, ustedes han sido un sector que en estos últimos dos años, dos años largos, ha tenido serias dificultades, sobre todo aquellos negocios que a lo mejor no tenían terraza, han estado sometidos a esas limitaciones de aforo. Si comparamos las cifras, por ejemplo, de estos últimos días con las de la Semana Santa anterior, ¿qué diferencia ha habido? Podemos hablar de un 70% más. Estamos trabajando muy bien porque el año pasado fue desastroso. Estábamos en plena pandemia, abríamos de maneras intermitentes, luego nos volvían a cerrar, luego el tema de los aforos siempre fue muy ajustado, no nos dejaba respirar y ahora pues notamos un cambio de un 70%. Yo diría que en toda la restauración, en los hoteles, en los restaurantes, a nivel general, ha sido muy bueno y esperamos que el verano venga de la misma manera. Es lo que le iba a preguntar, ¿cuáles son las perspectivas para los próximos meses? Estamos siendo muy optimistas, esperamos que en el verano pues podamos, como se dice, romperla para poder quitarnos este clavo que tenemos encima de dos años. Sin embargo, ustedes están teniendo que hacer frente a otros factores que también les están influyendo, por ejemplo, ese alza del precio de la luz, de las materias primas, ¿cómo se le hace frente? En la hostelería es una lucha titánica con el tema de los escandallos, porque los precios cada día están subiendo, ahora parece que todo viene de Ucrania, alguien también se está aprovechando, esto está generando una inflación tremenda y la hostelería se ve enfrentada a una subida de precios, porque no podemos recortar la calidad, no podemos recortar las raciones, es decir que es un problema bastante delicado, el cual pues esperamos también que el comensal sea consciente, pero también es verdad que el poder adquisitivo cada vez va siendo más ajustado, porque el tema de la luz, por ejemplo, no es solo en la hostelería, en las casas, en los hogares, en todos sitios se vive esta situación. Claro, es decir, que habrá a lo mejor consumidores, clientes, que no gasten tanto como antes quizás. Exactamente, yo creo que el caso de los vinos, la gente en vez de dos botellas se tomará una y en vez de dos entradas será una, es decir que esto se va ajustando, es decir que es verdad que estamos pasando por un buen momento, por un momento de oxígeno bueno, pero por el otro lado tenemos problemas que no teníamos hace dos años, como el tema de la subida de la luz, que está disparada, el tema de las materias primas, el tema también de la guerra que en cierto modo nos afecta y nos va tocando. En un negocio como el suyo, por ejemplo, ¿en cuánto se le ha incrementado la factura de la luz? Bueno, estamos hablando de un 55, un 60%, que eso es demasiado. ¿Con respecto a hace un año? Con respecto a hace un año, esto es demasiado, esto ya es el no va más, estamos hablando que un restaurante tiene que tener más o menos, como el caso nuestro, 180, 200 euros diarios solo para pagar la luz, eso es mucho dinero. ¿Y eso repercute en el precio que están pagando los clientes cuando se sientan a comer? Debería repercutir, debería repercutir, pero hay que ser muy cautos, porque si no el cliente lo va a notar y es difícil que la gente asimile este tema, muy difícil. Ya, si comparamos una cuenta de lo que pagamos ahora con la que, no hablo solo de su negocio, sino en general, del sector, ¿en cuánto se puede haber incrementado? Yo creo que una cuenta se puede incrementar perfectamente en un 40, un 50%, que es que estamos hablando de un incremento muy alto para poder cubrir los costos, los costos de personal, de materia prima, de la operativa diaria de un restaurante o de un hotel. Es que es demasiado. Hay algunos lugares de España donde otro problema al que se enfrenta el sector es el hecho de no encontrar personal para poder atender esos negocios. ¿Está ocurriendo también aquí en Canarias? Ocurre, ocurre porque con la pandemia mucha gente tuvo que, sabemos que en Canarias mucho personal es itinerante, que viene de otros países, y ¿qué pasa? Que la gente se tuvo que marchar con la pandemia y nos hemos visto enfrentados a que no hay personal, y sobre todo no hay mano de obra cualificada. Y las escuelas de hostelería son insuficientes en este momento, porque el trabajo es verdad que está llegando a niveles muy buenos, muy importantes, pero no tenemos mano de obra. Entonces, no encontramos personal cualificado en ningún lado. No hay sumilleres, no hay cortadores de jamón, no hay camareros, no hay cocineros, no hay freganchines, es decir, no hay personal ahora mismo. Es muy complejo, muy complejo. ¿Y por dónde cree que podría pasar la situación para poder contar con ese personal cualificado? Lo digo porque a veces se tiende a pensar que en hostelería cualquier persona puede servir para ser camarero, para servir una mesa, para atender al público. No, ahí estamos equivocados. Yo creo que tendríamos que pasar por la formación, porque las escuelas tengan más cupos. También podríamos pasar porque el gobierno abriera un poco la mano con el tema de la inmigración y se pudiera contratar personal extranjero, que hay gente cualificada que podríamos contratar, pero pues creo que es un tema complejo en este momento con el tema del personal. Claro, porque la formación al final lleva tiempo. Lleva un tiempo, lleva un tiempo mínimo dos años una persona en la escuela de hostelería para salir al mercado laboral con ciertos conocimientos, porque esto, en definitiva, la hostelería es de experiencia, de muchos años. A partir de mañana, las mascarillas dejan de ser obligatorias en los interiores. Un elemento que ha marcado también todo este tiempo de pandemia, hoy la va a aprobar el Consejo de Ministros, la letra pequeña, en sus negocios de restauración, de ocio. ¿Cómo prevé que sea la utilización de estas? Porque hay muchas personas que se preguntan, ¿y ahora qué? Después de mucho tiempo, que no sé, que mucha gente se sentía segura, porque por ejemplo en los establecimientos de hostelería, en una panadería, en una pastelería, sabíamos que los empleados llevaban su mascarilla. ¿Ahora qué va a pasar? En el caso nuestro, el restaurante siempre fue un modelo porque nosotros tenemos solo interior, no tuvimos terraza y aprendimos a trabajar con esto, a tener el local ventilado, a medir la calidad del aire, es decir, siempre el uso de las mascarillas, todas las medidas de seguridad e higiene que teníamos que tener. Ahora vamos a ser muy cautos con el tema de las mascarillas. Yo sé que todo el mundo está feliz, los camaros están felices, los cocineros, nos la vamos a quitar, pero yo creo que tenemos que ser muy cautos porque esto, primero habría que entrar a hacer un ejercicio de ver cómo va a funcionar porque hay mucha gente todavía reacia a entrar a locales donde la gente no tenga mascarilla, todavía tienen miedos, están temerosos. Entonces ese tránsito de personas, creo que tenemos que ser muy cuidadosos en este sentido y manejarlo con discreción. Nosotros de momento la vamos a mantener hasta que paulatinamente vaya desapareciendo y todo se vaya haciendo un poco más cotidiano. ¿Cree que habría algunas situaciones donde sería indispensable mantenerla sí o sí? Yo creo que sí, yo creo que sí, en los pasillos supremamente cerrados, creo que... Pero en un restaurante, por ejemplo. En un restaurante, pues hombre, yo creo que el moverse por la sala, pues al final se está manejando una distancia, pero yo creo que la sala, para algunas elaboraciones que se preparan en sala, el camarero debería llevarla, en la cocina también debería llevarse, en la barra, cuando se preparan algunos cócteles, algunas cosas, debería llevarse. Esa es mi opinión personal, ya cada uno que cumpla con lo que tenga que cumplir, pero nosotros vamos a ser muy discretos en este caso. Habrá que ver lo que marca la norma, por tanto. Exactamente. Pedro Enel Restrepo, gracias por habernos acompañado, miembro de la directiva de Aero. Buenos días. Muchas gracias, buenos días.